Seguimos con más Restos Diurnos ahora sí en este programa 2.80 de la novena temporada y estamos con un amigo de la casa porque hemos hablado un montón de veces en la virtualidad, en la presencialidad, en otras radios y demás Milton Arias, ¿cómo estás? ¿Cómo le va caballero? Muy bien Un placer recibirte nuevamente Encantado de volver, siempre Un placer, la verdad Estimado, bueno, ¿se viene algo nuevo? ¿Qué es lo que se viene este viernes? El 7 de julio en el Carena Estamos en ese, estamos trabajando para usted Las máquinas trabajando Estamos con un proyecto nuevo que se llama 02 La Falta con el grupo casi el mismo con el que veníamos tocando antes Se han sumado dos guitarristas ahora muy tremendos y bueno, estamos preparando música nueva para grabar en agosto este proyecto que, bueno, se va a llamar igual el disco y estamos haciendo como una gira de preestreno, digamos, barra ensayo testeo a ver qué funciona, qué no, viste, como una gira laboratorio, si se quiere probando a ver qué pasa con la música en el escenario y vamos a estar tocando este viernes que viene, viernes 7, en el Centro Cultural Graciela Carena que es ahí en general al viernes 157 a las 21 horas con lo que ya va a ser el disco completo, digamos el disco, el proyecto entero hasta ahora venimos tocando la mayoría de las canciones y un par, ¿no? ahora vamos a meter toda la música, toda la música en vivo, a ver qué pasa Parrillada completa con postre, café, vino y soda sin pan está bien, hay que cuidarse, hay que cuidar la figura medio kilo de chinchulines pero sin pan bueno, contame este trabajo que entiendo viene como en el trazado de lo que, de esos discos anteriores que ya estaban, ¿no? ajá contame, digamos, cómo surge ese trabajo, cómo... la estética del disco, la inspiración para dónde te fuiste sin irte tanto quiero decir, mantener esa línea de trabajo y a la vez explorar algo nuevo mirá, sabés que me gusta que tiremos ahí de esa idea de la inspiración porque si bien todos mis trabajos los... les terminé poniendo nombres relacionados al I Ching ¿viste? no era esa la fuente de inspiración sino más bien era la fuente de donde yo sacaba algo como para nombrar, ¿viste? porque yo lo que escribe en su mayoría es música instrumental, casi todo es música instrumental había grabado un tema con letra en el caldero, en el disco anterior una poesía de Gustavo Borga que es bellísima y nada más, nunca había, antes había compuesto para texto, ¿viste? entonces después nombrar esa música sin caer en el clásico, bueno funky en si bemol, ¿viste? o qué sé lidala en sol que no sea un nombre descriptivo, sino que diga algo, digamos, que proponga algo, ¿viste? perdón, alguien, yo que no soy músico ¿cuál sería el funky en si bemol? un ejemplo un ejemplo que vos decís y bueno, de chicken es un funky en si bemol, pero el tipo le puso de chicken ¿viste? o no sé, camaleón se podría decir que es un funky y está en si bemol pero el tipo le puso de camaleón de algún lado sacó alguna imagen fíjate que loco que los dos hacen referencia a algún animal pero de algún lado bueno, de chicken claramente la línea debajo es yo no puedo no imaginarme un pollo un camaleón no, ni siquiera sé cómo se mueven así que no, no sé pero bueno, a Herbie le sirvió ponerle camaleón bueno, a mí me costaba un poco encontrarle nombres, digamos, a esas músicas que a veces ya estaban grabadas ya estaban los discos enteros, ¿viste? ya grabado, todo listo para salir todavía no tenían nombre y encontraba en el ichín como imágenes inspiradoras, digamos que además a mí me hacían mucho sentido con la situación en la que estaba, más o menos o con la idea alrededor estaba pensando cuando escribí la música y este trabajo que estamos preparando ahora y que vamos a presentar la semana que viene hace el camino inverso digo, si tanto tomé del ichín digamos, para nombrar las cosas quise ahora inspirarme en uno de los en uno de los hexagramas en una de las imágenes que propone el ichín para componer música desde ahí y me agarré en el más difícil empecé por el más áspero me di cuenta cuando lo quise hacer que era el más áspero porque en realidad se llama este segundo hexagrama se llama lo receptivo o la tierra o la madre que son dos figuras bueno, entendible salvo lo de lo receptivo a mí me resonó más esa digamos, como lo receptivo y hablo un poco como de lo hueco como de lo que no hay para que entre algo que haya entonces hablar de eso me resultó complejo porque digo, sonoramente ¿por dónde le entras? como que sonoramente no podés describir el silencio está todos sabemos que está todos sabemos que es fundamental y estructural para que exista el discurso musical pero no podés hablar de él no podés escribir una melodía que hable del silencio ¿me entendés? podés escribir una melodía que tenga mucho silencio pero nada va a hablar del silencio y es súper difícil entonces bueno, me relajé y dejé que salga una música así lo que como ya hablando más de la manija técnica digamos musical sí, una idea que me resultó inspiradora es tomado más y por eso se llama la falta el trabajo y no lo receptivo porque por ahí tomé del discurso lacaniano en psicoanálisis esa idea de la falta que me parece que hace mucho sentido es muy similar con la con la idea de lo receptivo es como el hueco que tiene que haber para que para que se deposite algo el hueco el agujero entonces pensando como en esa idea digo bueno si un grupo de músicos están construyendo un discurso están construyendo un diálogo si se quiere no todos hablamos lo mismo todo el tiempo y si si estamos construyendo el mismo discurso lo que hay es una una supuesta complementariedad digamos entonces lo que como nivel técnico musical lo que lo que estoy intentando digamos lo que la verdad que estoy muy contento con el resultado creo que el grupo lo entendió bien y lo y lo está lo estamos planteando como como me lo imaginaba es una una especie de texturas donde donde el entramado sonoro se construye de elementos que no coinciden que la mayor parte del tiempo no coinciden y al final vos lo escuchás y si todo anda no es nada no estoy inventando nada es lo que hacía Bach con el contrapunto digamos es como distintas líneas melóicas que construyen un entramado más complejo a partir de líneas más simples es básicamente eso así que todo está medio planteado desde ahí como como también un poco con esta idea como con qué completa uno el discurso del otro con qué de uno completa el discurso del otro así que bueno no se salió esta música yo estoy muy contento hasta ahora con lo que está sonando hicimos unas fechas anteriores y me parece que el grupo funciona muy bien y todos han interpretado muy bien digamos la música en sí misma viste como que no 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 he tenido que explicar nada entonces directamente desde el primer ensalto que nos pusimos a trabajar ya estábamos mirando muy finito digamos como que todo el mundo entendió de qué la iba y empezamos directamente a hilar fino con detalles muy fino vos sabés que mientras ahora me vas contando tu trabajo me acordaba justo de otras veces que hemos hablado también de escuchar tu material y toda esa cuestión me surge algo que un poco tiene que ver y no tiene que ver digo directamente sino con toda tu obra en sí pensaba este me decís que lo único que has trabajado con letra es con la poesía de Borga después todo instrumental entonces yo quiero saber me da curiosidad qué es lo que lo que hace que vos te manejes siempre en lo instrumental y vayas como haciendo toda tu obra todo tu trabajo desde ahí qué te va generando por qué prescindís si se quiere de letra simplemente es por gusto o hay algo más que la verdad la verdad que lo que primero te diría es que es una necesidad pero es casi una obviedad yo no me lo he preguntado tanto en realidad lo que se me ocurre es que que si viendo desde muy chico escuchaba todo tipo de música como en mi más temprana digamos mis afinidades más tempranas musicales eran música instrumental y no es que no escuchara música vocal pero pero como mis primeras afinidades eran hacia música instrumental o vocal en otros idiomas que yo no entendía entonces la voz no era no estaba agarrada un texto ¿me entendés? era una cuestión sonora más y de hecho si antes venía usando no tanto los discos pero si en vivo o sea cantantes voces que cantaban las melodías sin texto con el clásico dubi dubi chuchua chuchua haciendo melodías como si fueran no sé una trompeta más un violín más un saxofón más pero me parece que es más por esa cuestión digamos que si bien obvio que escuchaba música nacional y en español digamos el grueso de mis primeros intereses eran o por música instrumental metal o por música vocal pero en otros idiomas que no tenía ni idea de lo que estaban diciendo y para mí la voz era un sonido más un instrumento más un elemento más qué interesante eso quería vos sabés que hace un tiempo ya quería preguntártelo ahora que me vino porque es todo cuando uno piensa seguramente no sé si estarás de acuerdo conmigo o no en esto pero viste que uno dice el músico el músico que hace música vamos a ver una banda y toda la cuestión siempre surge el digamos el estereotipo obvio y lógico es ir a la banda del que está el frontman que canta y la letra ay si me dejó un mensaje bárbaro y toda la cuestión y después digamos por ejemplo te vamos a ver a vos y nos metemos de lleno en un paisaje sonoro si a mí me pasa algo en particular que es que por ejemplo esto me encanta venir acá porque me encanta charlar entonces me da el pase para charlar y vengo pero no es como que no me siento que esto es mío y soy yo no sé si la música la escribí yo pero es como que necesito que sea un grupo necesito que sea un colectivo y no es fácil por ahí equilibrar digamos y balancear esa situación digamos porque me ha pasado estando en el otro lugar siendo músico de proyectos que eran individuales pero querían que fueran colectivos y al final eran individuales no es fácil equilibrarlo y encontrar cuál es el lugar de cada uno yo sí sí me gusta como separar y decir bueno ok que la música sea colectiva por más que la haya escrito yo o sea es como que prefiero que tocar con gente que se la apropia viste y propone y toma decisiones y cambia cosas y prefiero tener que decirle no bueno bueno volvemos para atrás antes que toquen solo lo que digo yo y nada más sí y de alguna manera que eso me parece que soy medio otro dependiente como que necesito estar en un en un grupo tocando si bien me gusta trabajar solo me gusta escribir la música solo que eso después la pongo en consideración del grupo y y se cambia todo lo que se quiera cambiar digamos no tenés problema no no cada vez estoy más más permeable a esa situación antes era un poquito más rígido digamos que haría que minuciosamente fuera eso viste ahora como que cada vez muta más y paradójicamente cada vez escribo más o sea más cantidad de la música que se toca más más detallado pero a la vez el feedback de los otros músicos me hace cambiar cosas más rápido y más flexiblemente por eso es estoy medio loco también porque por eso nunca vengo a la radio y toco porque toco el bajo claro qué sé yo obvio que hay bajitas que se las banquen y tocan solo qué sé yo a veces también me gusta tocar solo también pero no es como no es lo que más disfruto o sea siempre me gusta que haya un otro para construir una narrativa viste me parece más a mí en mi música me refiero no digo que sea mejor ni peor ni nada pero me me sirve más y me resulta más atractivo construir como mínimo de a dos digamos algo viste más que más que andar solo genial estimado Milton nos podrías recordar cuando vamos a escuchar esta bueno si quieren correr el riesgo de ir a escuchar una música que no la van a poder escuchar antes en ningún lado porque no está grabada aún si pueden si pueden tomar una referencia de los trabajos anteriores que son el caldero y antes del fin que están en youtube spotify todas las plataformas pero si quieren tirarse un piletazo y verse de agua a escuchar una decisión abismal digamos a escuchar una música que no tengan idea de qué va a pasar pueden ir el viernes que viene el viernes 7 a las 21 horas en el centro cultural Graciela Carena están las entradas anticipadas en Alpodo si quieren asegurarse hay una sillita y nada que espero que lo disfruten yo hasta ahora no quiero autopropagandearnos pero de los dos de los tres shows en realidad que hicimos nadie no se fue emocionado de ese show incluso no yo el primero genial entonces estimado Milton Arias un placer tenerte de vuelta acá en Restos Diurnos y será hasta la próxima cada vez que quieran yo encantado y muy agradecido siempre por el espacio no i